Mira, Christy, yo siento que vos sos de las que podés ir a buscar y agarrar del pelo, jalonear y arrastrar. Ahora, aquí el punto es el siguiente vos. ¿Quién tiene la culpa? El reloj. El hombre por picaflor. No, pues sí, pero sí la mangué sabía. Es que hay mujeres que vos sos. Pero en tu caso, el reloj cuesta más de 50 mil bolas. 50 mil lempiras. Vas a ir a reclamar en el reloj y se te pone el brinco. Se te pone el brinco vos como posición de esposa. Se te pone el brinco. Voy, yo creo que voy por el reloj fiat. ¿En serio? No, Christy. Es en serio lo que estás diciendo. Yo creo que quería por el reloj. Ay, no, no. Óigame, muchas gracias. Aparte de las alitas, porque yo no creo que estas mujeres se llenen con eso que otro tipo de comida tienen. Tenemos un picadero que le trae lo que es frutusas, lo que nosotros conocemos como pastelito de pelo y taquitos. Y también tenemos lo que es la yuca con chicharro. Bueno, tal vez, a ver si nos trae, ya cuando vengan las alitas nos trae el otro menú para ver qué nos decidimos por si no se quedan llenas estas mujeres. Gracias. Ah, entonces, Christy, ¿vas por el reloj? Yo creo que iría por el reloj. Óigame, fíjate que una vez. ¿Vos como posición de esposa? ¿Vos como posición, Lule? Fíjate que una vez. Ay, no, pero es que es bien difícil, es bien difícil en el momento. Porque, como te digo, si tienes así un carácter bien fuerte, yo creo que en ese momento no te controlas. Pero no sentís vos que ir a agarrar a una mujer de las greñas es como rebajarse vos. Pero son 50 mil pesos. No, también, también. Son 50 mil empiras, independientemente. No, pero es ir a rebajarse. ¿Cómo te vas a ir a rebajar? La amante. No te podés ir a rebajar. No, perdés tu etiqueta, perdés tu glamour, perdés tu posición, perdés tu posición como mujer. Yo le dije que sí. No, es que no sé, un dado caso no sé, yo creo que sí, dan como ganitas, va, de ir a... Es que estamos ahora en esa situación. Pero también le preguntaría, fíjate a él, porque le preguntaría, bueno, ¿y aquí qué pasa? Ya arreglaste el asunto. Para todo eso tiene que ver un inicio y un final que te cuente todo cómo es el caso. ¿Es para vos también irla a agarrar o que haya un motivo para ir a buscar a esa mujer? Oiga, para irla a agarrar y ir a buscar a esa mujer. O sea, le va a trampar. Gracias. Ay, qué rico. Ya ven aquí la atención, la atención es súper rápida. Me gusta, miren, todo está así por las medidas de bioseguridad. Ustedes saben que estamos en pandemia. Muchas gracias. Pero aquí en Food Distrito no hay problema. Mira, le regresamos los menús. Ah, ese es el otro menú. Este es el menú. Ah, gracias. Vamos a chequear, gracias, gracias. Por si no se llenan ustedes. Y lo vamos a agarrar también, muchachas, por si quieren comer de la mía, si quieren comer así, de lo que ustedes quieran. Sí, riquísimo. Comida rica, yo les dije, Food Distrito, miren, ya vas a botar el fresco. Miren, les voy a contar una cosa. ¿Vas a contar? Es que, miren, yo hice unas cosas en la vida. Una de las mejores amigas de una amiga, iba tranquila por la calle e irse regresando ya de trabajar y de repente mira que va el esposo en el carro de ella con la amante. Cuando la amante mira, que va la muchacha caminando por la calle, que ya, porque parece que la amante vivía cerca de la casa, o sea, vecinas prácticamente, ¿verdad? Se baja la mujer, vos, la amante, a macanear a la esposa. No. ¿Qué creemos? ¿Qué hizo el hombre? ¿Qué hizo el hombre? Las dejó que se trompearan. No, hombre. Mira, ahí sí. Es que por eso yo le digo, los hombres no sirven últimamente, vos. Sí. Los hombres se han enfocado, se han enfocado siempre ahí. Mira, la casa la tienen botada y a la amante la tienen en gloria. Divina. Es cierto. Y porque no la defendió la esposa, si era la mujer de sus hijos y todo. La amante la atrapa. Ahí se vio, ahí se vio definitivamente que los hondureños. ¿A quién? ¿A quién quieren? No, y hay bastante escasas. Hay bastante escasos que el hombre anda así, va. Y la mujer es la que se anda casalabando, planchando. Cuando te das cuenta de que tiene un amante, ¿a quién querés matar? Por eso te digo yo, entonces vos sí. Lo querés matar a los dos por completo. Pero vos sí la irías a trompear. Ahí está, ¿eh? Es que me estás dejando. Pues sí. Ni modo. Sí. Me tocaría. Es que ya me la imagino. ¿Qué? No, es que sacaría. Y lo peor que miras que la tipa es fea. Mira, yo no tengo uña, pero ahí la sacaría. O sea, me vuelve, me vuelve. Ahí la sacaría. Pero sí, la trompeas entonces. Te miras en esa risa. Trompearla, trompearla, no, porque tampoco podemos hablar de que vamos a ir como la pelea de... Oíme, y en ese caso... Pero sí, como que te viene así una... No, ganas de matarlos, sí. Ganas de echarlos en una licuadora, como les digo yo, y que se licúen los dos también. A los dos, a los dos ahí nomás. Ahora, ponete un escenario más extremo ahora. Un escenario más extremo. Llegas a tu casa, abrís la puerta de tu casa y Rucu tú estás en tu cuarto. En acción. En tu cama. En tu cama y en la sábanas que vos lavas. Yo, poniéndome en una posición, vos, y hablando así ya, para, o sea, la mujer, ¿me entendés? Es un daño irreparable. Psicológicamente. Psicológicamente, que ha súper destruido. Creo que agarraría mis cosas y me saldría en ese momento, pero ya llegara el punto de golpearme. ¿Qué harías en ese momento? No, no, creo que me quedaría en estado de chocos. O sea que si vos ves a tu esposo teniendo sexo con la amante, vos no te meterías a golpearla. Porque es tu casa. Obviamente hay fotografías en recuerdo de tus hijos. Callate, callate. Hay decoración femenina. Es que todo empieza, digamos, con una falta de respeto de parte de ambos, ¿verdad? Tanto el amante que le vale y el esposo que le vale. Entonces yo creo que ambos tienen las dos culpas. A ambos los metería un saco, los amarraría y ¡da! No sé vos. Si los embruja. Me da risa vos. Es que yo no me la imagino. Como bien posesiva. Me agarraría y ya. A eso vamos, mira, yo pienso, vaya, Cristi, vos sabes que toda la vida la tienen así. O sea, que no salís, que si salís, tienes que regresar a tal hora, etc. Entonces, si ella es perfecta en su relación y que venga el esposo y que le salga con semejante cuadro. A darte cuenta, o sea, de sus cosas. O sea, a darte cuenta que de nada le sirve un sacrificio a esta de estar que, ay, no, es que hoy no voy a ir con ustedes porque tengo que estar a tal hora en la casa. O sea, como lo que pasó a ella con Mayagua, ¿te acordás que tuvimos que salir de la carrera porque ella tenía que regresar a usted? Hay tantos años, a veces es un matrimonio, hay tantos años junto con él, que vos confías en él, que vos le tenés, ¿verdad? Y darte cuenta después de ese show que hace tu marido por tu espalda. Fíjate que yo por eso le digo, yo te digo, nunca hay que tener apego. Vaya, ya tocaste a un hombre. Y para qué tantos hombres que hay en la tierra vos y te vas a ir, te vas a, por un zarandado que te engañe. O sea, vamos al punto de un rumbo que te lleva, te lleva el amante a la casa. No, ni quieres. No, hombre. No, no, no. Ese sería un tema bien, bien complicado. No, 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 no. Pero yo creo que ahí sí, yo creo que ahí sí la saco del pelo. Ahí está también, bien, ahí está también en el momento. Te lo digo, barro y trapeo con ella. ¿Y tenés armas en la casa? Te digo que barro y trapeo con ella si la encuentro en mi casa. ¿Y yo qué tengo macheta en la casa? Híjole. Mira, para algo es que sirven estas uñitas que usamos las mujeres, ¿me entiendes? Porque ahí sí, yo creo que es como pasar el límite de vos. Y el tipo. Y el hombre lo deja ahí, ¿no? Porque él llevó la mujer a la casa tuya, donde están tus hijos. Y al hombre lo dejas ahí, no usaban. No usaban las tu cama. No, no, no. Que te diga, está como escalofrío. Vos cuando decís eso, no. Fíjate que no sé cómo reaccionaría. Lógicamente, en una situación de esas, lo que hace es que es gritar, pegar, insultar. O sea, aventar todo lo que tenés por enfrente. Pero volvemos al mismo punto. El culpable es el hombre por picaflor. ¿Qué anda con la saco? A mí no me gusta Un desecho Una basura ¿Vos la macanearías? Si tuvieras tu pareja Y te das cuenta que tiene una La iría a buscar La iría a buscar para macanearla Fíjate que la pensaría dos veces Primero porque soy una dama No rebajarse Y si yo me enfoco en ella Y es horrible, vos si es una mujer fea ¿Vos crees que va a comparar con eso? No Hay un punto como decís Claro, el punto de dama Nosotros siempre lo tenemos Y han habido tantos casos En la calle Se agarran por un hombre En las redes sociales En el carro De la mujer que le deshizo el carro Al marido Porque la vio con el amante Y no viste uno Que lo encontró con el amante Iban en el carro Y la mujer se le paró enfrente Y le dijo De aquí no te bajas Y si te bajas a agarrarte Y se le hicieron rueda A toda la gente Porque fue casi como En medio de un mercado Y luego la mujer se bajó Y ahí se agarraron a trompada Ay no sé Que lo vayas allá Yo siento que eso es rebajarse Y botar el caché de uno Que tiene la posición de uno Como mujer Ajá, como esposa Como madre Ir a tramparle más esto a una mujer ¿Me entiendes? Pienso yo No sé No sé qué piensan ustedes Nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial Y ya regresamos Ha ha ha